Se siente tu gloria en este lugar, algo grande va a pasar, se activa lo sobrenatural. Se siente tu gloria en este lugar, algo grande va a pasar, se activa lo sobrenatural. Amén. 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 El oír, Shaddai, Jibiré, Adonai, se manifestará. El oír, Shaddai, Jibiré, Adonai, se manifestará. El oír, Shaddai, Jibiré, Adonai, se manifestará. Aleluya, Aleluya. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos unánimes como estamos en este momento. Y de repente, se escuchó en el cielo un viento rezo que soplaba en la tierra. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Gloria a Dios. Y se le aparecieron lenguas como de fuego. Y fueron repartidas sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo le entregó nuevas lenguas. Nuevas lenguas de fuego. Conforme a lo que el Espíritu le daba que hablase. Aleluya. Aleluya. Y en este momento, el mismo viento que sopló aquella vez, sopla en este momento acá. Mientras tú le adoras, Él se va a manifestar. Mientras tú le llames, Él se va a manifestar. Mientras tú... Si le llamas, Él se manifiesta. Si le buscas, Él se manifiesta. Llámale, 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 llámale. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Llámale, 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 llámale. Llámale, 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 llámale. Llámale, 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 llámale. 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 Si amuras, ese manifiesto, ese manifiesto, ese manifiesto Viva la fuerza, la fuerza, la fuerza Esa manifiesto, esa manifiesto Si le adoras, Él se manifestará Si le llamas, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará No importa tu situación, tu condición En esta hora, si le adoras, Él se manifiesta Si le llamas, Él se manifestará Él se manifestará Aleluya, aleluya, aleluya Si le adoras, Él se manifestará Si le llamas, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Él se está manifestando Si le adoras, Él se manifestará Si le llamas, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Si le llamas, Él se manifestará Si le llamas, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará ¡Suscríbete al canal! Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré Y si paso por las aguas no me ahogaré Aunque haya oscuridad con fe caminaré Pues tú siempre vas conmigo Tu palabra dice No hay justo que tú hayas desamparado Eres pan para la un viento he necesitado Y mi mesa nunca, nunca ha faltado Tu promesa has fallado Yo no temeré Tu promesa es fiel Tu yudo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy danzando cada temporada Danzando cada temporada Tu palabra dice que tú oyes el clamor del quebrantado Por tus llagas en la cruz fuimos sanados Sobre toda enfermedad tú has ganado Y mi vida está en la cruz y mi vida está en tu mano Palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos Te perdona si rendimos sanados Perdona si rendimes el pecado Y en las nubes seremos arrebatados Cara a cara te veremos Tu yudo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy danzando cada temporada Danzando cada temporada Conmigo yo danzo Danzando cada temporada Danzando cada temporada Tu yudo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino tu yudo es fácil Tu yudo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy danzando cada temporada Danzando cada temporada Danzando cada temporada Danzando cada temporada Conmigo yo voy Danzando cada temporada Danzando cada temporada Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies Donde mis pies Pueden fallar Y ahí te encuentro En lo incierto Caminaré Sobre el mar Sobre el mar Y a tu nombre Te reclamaré Reclamaré En ti Mis ojos fijaré En tempestad Descansaré Tu poder Tu poder Pues tú y yo soy Hasta el final Tu gracia abunda en la tormenta Tu mano Tu mano Dios Me guiará Cuando hay temor en mi camino Tú eres fiel Y no cambiarás Y a tu nombre Y a tu nombre Y a tu nombre Clamaré En ti Mis ojos fijaré En ti Mis ojos fijaré En tempestad Descansaré En tu poder Pues tú y yo soy Hasta el final Tu espíritu Me guía Sin fronteras Más allá De las barreras A donde Tú me llames Tú me llevas Más allá De lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar En tu presencia Que tu espíritu Que tu espíritu Me guía Sin fronteras Más allá De las barreras De las barreras A donde Tú me llames Tú me llevas Más allá De lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar En tu presencia Al estar en tu presencia Me guiaré En tempestad Descansaré En tu poder Pues tú y yo soy Hasta el final En tu presencia 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 Estaba rota Y herida Pero tu gracia La restauró En tu presencia 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 Estaba mucho En tu presencia Yo soy Soy Fue Levantado fue, para darnos su salvación. Oh, gracias Jesús por salvarnos. Tú no me juzgas por mis regalos. Tú me aceptas tal como yo. Toda mi vida como vasita para mostrar tu gloria en mí. Oh, subí de gracia del Señor que a un pecador salvó. Oh, quisiera más. Hoy veo yo perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, hoy puedo ver sus ojos de amor. Que Levantado fue, para darnos su salvación. Oh, gracias por salvarme, por darme libertad, Jesús. Por tu amor incondicional, por amarme tal y como soy. Tú eres muerto, Jesús. Tú eres muerto. 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 disposition. Tú eres muerto. Tú eres muerto. Tú eres muerto. Y si con paz Hoy veo yo Bendito y en mi amor Ahora puedo ver Hoy puedo ver Sus ojos de amor Quebrantado fue Para darnos su salvación Tu bondad es tan grande Señor Que te exaltamos y te agradecemos Jesús Te amo Dios Tu bondad nunca me falla Mi existir en tus manos está Desde el momento en que despierto Hasta en la noche sé Yo cantaré De la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno Gracias Jesús En mi vida ha sido tan, tan bien Con mi ser con cada aliento Yo cantaré De la bondad de Dios Como tu voz Como tu voz Me has guiado por el fuego Tú cerca estás En la oscuridad Te conozco como padre Y como amigo fiel Y como amigo fiel Mi vida está En la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan bien Con mi vida ha sido tan, tan bien Con mi ser con cada aliento Yo cantaré De la bondad de Dios Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy te lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome Cantamos juntos Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy te lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy te lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome En mi vida ha sido bueno Yo lo sé, yo lo he visto Gracias Jesús En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser con cada aliento Con mi ser con cada aliento Yo cantaré De la bondad de Dios En mi vida ha sido tan, tan fiel En mi vida ha sido tan, tan fiel En mi vida ha sido tan, tan fiel Con 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 mi vida ha sido tan, tan fiel En mi vida ha sido tan, tan fiel Y que hay un montón de, tan fiel Y que hay un montón de, tan fiel Como la aurora tu ser Se ha convertido en mi amacén Si tú estás en mí Hay vida Aunque no te pueda ver Tú estás conmigo No te veré Tu dulce voz Me guía Confiaré Mi esperanza en ti pondré Te veré Venir como el amanecer Enviarás tu voluntad En la sombra de tus olas Siempre quiero estar La noche acabará Lámpara es a mis pies Tu verdad me levantará De nuevo Puesto a los ojos en ti Es esa la forma en que quiero vivir Dejado atrás La duda y el miedo Confiaré Mi esperanza en ti pondré Te veré Te veré De ti como el amanecer Enviarás tu voluntad En la sombra de tus olas En la sombra de tus olas Siempre quiero estar Descansaré Descansaré Envío en Jesús No hay otro nombre Él es el autor Y en nuestra fe Hijo del hombre Hijo del hombre No temeré En la sombra de tus olas Permaneceré Te enamor de tus olas Te enamor de tus olas Te desejar buscarte Está escrito, has vencido, te adoramos. 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 Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder. Pues tú y yo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta. Tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino. Tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder. Pues tú y yo soy hasta el final. Tu espíritu me guía sin fronteras. Más allá de las barreras. A donde tú me llames. Tú me llevas. Tú me llevas más allá de lo soñado. Donde puedo estar confiado. Al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras. Más allá de las barreras. A donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado. Donde puedo estar confiado. Al estar en tu presencia. Y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré. En tu poder. Pues tú y yo soy hasta el final. Levanta tus manos. Todo lo que necesitas es que él ahora descienda. Si tú lo pediste. Que él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo. Él viene cuando le adoras. Padre yo te quiero amar. Y tocar tu corazón. Y rendirme a tus pies. Oh mi Señor. Yo quiero estar cerca de ti. Y adorarte con todo mi ser. Y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Ven el Señor ahora. Amando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Te adoraré cantando aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Levanta tus manos y adoraré. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. ¡Aleluya! 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 Ante ti mostrado estoy Aquí te rindo mi ser Te rindo mi ser Con tu amor atraeme Señor Vengo a tus pies Vengo a tus pies A ti me rindo Lléname de gracia y brindame Sacia mi ser Sacia mi ser Mi corazón levanta un clamor Háblame Dios Háblame Dios A ti me rindo A ti me rindo Te quiero conocer Más de ti conoce A ti me rindo A ti me rindo Te quiero conocer Más de ti conoce A ti me rindo A ti me rindo A ti me rindo Más de 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 ti me rindo Te entrego mi vida, te entrego mi vida, te entrego mi vida Dios, tuya es, tuya es Te entrego mi vida, te entrego mi vida Señor, te entrego mi vida, tuya es, tuya es Te entrego mi vida Dios, te entrego mi vida Señor, te entrego mi vida Tuya es, tuya es Cumple Señor, tu voluntad de nosotros, tu voluntad de mi vida Cumple, cumple Señor A ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer A ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer Amén 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 Pero tu gracia la restauró, manos vacías que tú llenaste. Soy libre en ti, soy libre en ti. Soy libre, gracia del Señor, que a un pecado salvó. Fui ciego más, hoy veo yo, perdido y Él me añó. Ahora puedo ver, hoy puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue, para darnos su salvación. Gracias Jesús, por salvarnos. Tú no me juzgas por mis fracasos. Tú me aceptas, tal como estoy. Toma mi vida como vasija, para mostrar tu gloria en mí. Soy libre, gracia del Señor, que a un pecado salvó. Fui ciego más, hoy veo yo, perdido y Él me añó. Ahora puedo ver, hoy puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue, para darnos su salvación. Gracias por salvarme, por darme libertad, Jesús. Por tu amor incondicional, por amarme tal y como soy. Tú eres nuevo, Jesús. Tú eres nuevo, Jesús. Tú eres nuevo, Jesús. Tú eres nuevo, Jesús. Hiciendo paz Hoy veo yo Bendito y en mi amor La puedo ver Hoy puedo ver Sus ojos de amor Quebrantado fue Para darnos su salvación Tu palabra dice Que aunque pase por el fuego No me quemaré Y si paso por las aguas No me ahogaré Aunque haya oscuridad Con fe caminaré Pues tú siempre vas conmigo Mi palabra dice No hay justo que tú hayas desamparado Eres pan para la un viento el necesitado Y mi mesa nunca, nunca ha faltado Tu promesa has fallado Yo no temeré Tu promesa es fiel Tu yudo es fácil Ligera es tu carga Te entrego mi vida Y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza Mi seguridad Con Cristo camino Y estoy Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Tu palabra dice Que tú hoy es el clamor Del quebrantado Por tus llagas en la cruz Fuimos sanados Sobre toda enfermedad Tú has ganado Y mi vida está en tu mano Palabra dice Que tu muerte en la cruz Fue por salvarnos Y perdona Perdona si rendimes el pecado Y en las nubes seremos arrebatados Cara a cara te veremos Yo no temeré Yo no temeré Tu promesa es fiel Tu yudo es fácil Ligera es tu carga Te entrego mi vida Y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza Mi seguridad Con Cristo camino Y estoy Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Conmigo yo danzo Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Tu yudo es fácil Ligera es tu carga Te entrego mi vida Y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza Mi seguridad Con Cristo camino Tu yudo es fácil Tu yudo es fácil Ligera es tu carga Te entrego Te entrego mi vida Y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza Mi seguridad Con Cristo camino Y estoy Danzando en cada temporada 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 Conmigo yo voy Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Y Cristo yo te amo Y Cristo yo te amo Y no hay nadie como tú Jesús Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús 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 Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Como tú Como tú Mi Jesús Jesús Oh Cristo yo te amo Y Cristo yo te amo Mi amado Salvador Y Cristo yo te amo Si yo a ti no te tuviera Es el primer lugar Y no hay nadie como tú 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 Jesús No hay nadie como tú Si a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Con Cristo yo te amo Y Cristo yo te amo Mi primer amor Y Cristo yo te amo Solo estás tú Ahora hay nadie como tú Jesús Oh Cristo yo te amo Y Cristo yo te amo Te amo Solo te amo Y Cristo yo te amo Y no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Que no importa Señor Lo que este mundo Tenga que ofrecer Nada se pueda Se puede comparar Señor A tu gran amor A ese sacrificio Señor Tan hermoso Señor Que tú hiciste por nosotros En esa cruz Donde diste tu vida Señor Por nosotros Y hoy Señor Por ese sacrificio Tenemos la libertad De poder levantar Nuestras manos Ante ti Y poder cantar Y decir que No hay nadie como tú Señor Tan precioso Tan bello Tan hermoso Como tú Jesús Oh no lo hay Señor No hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso Tan bello y tan hermoso Y no hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Señor Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso Jesús, mi dulce Jesús Su nombre es Jesús Amado, mi amado Precioso Jesús No lo hay No lo hay No lo hay No lo hay Precioso Jesús Mi amado, mi amado Jesús No lo hay No lo hay Rey de reyes Señor de señores Hoy reinas Hoy reinas Hoy reinas En nuestras vidas Te damos el primer lugar Te damos el primer lugar Volvemos, Señor En nuestra presencia Queremos volver a mi amor Ese primer amor Hermoso Jesús Amado, mi amado 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 A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conoce. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conoce. A ti me rindo, 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 a Cumple, Señor, tu voluntad en mí Con tu gran poder Vuelve de mí Y se cumple, Señor, tu voluntad en mí Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior Cumple, Señor, tu voluntad en mí Señor, con tu gran poder Vuelve de mí y se cumple, Señor, tu voluntad en mí Cumple, Señor, tu voluntad en mí Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior Cumple, Señor, tu voluntad en mí Con tu gran poder Vuelve de mí y se cumple, Señor, tu voluntad en mí Cumple, Señor, tu voluntad en mí A ti me rindo A ti me rindo Te quiero conocer Queremos conocerte más, Dios Te entrego mi vida Te entrego mi vida Te entrego mi vida, Dios Te entrego mi vida, Dios Te entrego mi vida, Señor Te entrego mi vida, Señor Te entrego mi vida, Dios Te entrego mi vida, Dios Te entrego mi vida, Dios Tú ya es, Dios Tú ya es, Dios Oh, cumple, Señor, tu voluntad en nosotros Tu voluntad en mi vida, Dios Tú ya es, Dios Tú ya es, Dios Te entrego mi vida, Dios A ti me rindo Una vez más Una vez más a ti A ti me rindo Te entrego mi vida, Dios Te entrego mi vida, Dios Te entrego mi vida, Dios Tú ya es, Dios Tú ya es, Dios Te entrego mi vida, 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 Dios La duda y el miedo confiaré Mi esperanza en ti pondré que veré En ti como el amanecer enviarás tu voluntad De la sombra de tus alas siempre quiero estar Descansaré unido en Jesús No hay otro nombre Él es el autor de nuestra fe Hijo del hombre no temeré En la sombra de tus alas te amaneceré Él es el autor de nuestra fe Hijo del hombre no temeré Está escrito Has vencido Te adoramos Él es el autor de nuestra fe Él es el autor de nuestra fe Hijo del hombre no temeré Caora En el Santo Espíritu Cristo Espíritu Ascensí ¡Gracias por ver el video! 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 Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más Te amo más que a mi vida, más Te amo más que a mi vida, más Iglesia levanta tus manos, levanta tu voz y por 30 segundos más Levanta tu adoración y deja saber cuánto le ama Oh Señor respondemos a tu amor en la cruz del Calvario Respondemos a tu amor, vamos iglesia, 30 segundos adórale Te amo, te amo, te amo, te amo Solo tú eres digno, solo tú eres digno de toda la honra, nuestro corazón es tuyo Nuestro corazón es tuyo, te amo, te amo, respondemos a tu amor Quiero esperar, tu presencia, la, 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 la Vamos iglesia, vamos Na, la, 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 la Última vez con toda tu fuerza, como dicen te amo Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo, te amo Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Espíritu Santo Haz tu obra Haz tu obra Abrázanos con tu amor No importa lo que estés pasando Deja que su amor te abrace Su amor lo sana todo Su amor, su amor Tú eres grande Y tu amor nos refugia Tu bondad es tan grande Señor Te exaltamos y te agradecemos Jesús Te amo Dios Tu bondad nunca me falla Mi existir Que en tus manos está Desde el momento en que despierto Hasta el anochecer Yo cantaré De la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno Gracias Jesús En mi vida ha sido tan, tan bien Con mi ser Con cada aliento Yo cantaré De la bondad de Dios Amo tu voz Me has guiado por el fuego Tú cerca estás En la oscuridad Te conozco como padre Y como amigo fiel Mi vida está En la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan bien Con mi ser Con cada aliento Yo cantaré De la bondad de Dios Tu fidelidad sigue Persiguiéndome Tu fidelidad sigue Persiguiéndome Todo lo que soy Te lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue Persiguiéndome Cantamos juntos Tu fidelidad sigue Persiguiéndome Gracias Tu fidelidad sigue Persiguiéndome Todo lo que soy Te lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue Persiguiéndome Tu fidelidad sigue Persiguiéndome Tu fidelidad sigue Persiguiéndome Todo lo que soy Te lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome En mi vida ha sido bueno Yo lo sé, yo lo he visto Gracias Jesús En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser y con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno Muy bueno, muy bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser y con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Yo cantaré de la bondad de Dios Porque tú haces camino donde no hay Aleluya 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 Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Te adoraré 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 Aquí estás sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Milagroso, milagroso, abres camino Cumples promesas, cruces tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, cruces tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, milagroso, abres camino Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando 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 Siempre estás, 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 aunque no pueda ver, estás, siempre 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 estás, promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, mi la noche, tú abres camino, mi Dios, así eres tú, yo, así eres tú, así eres tú. Así eres tú Ese eres tú El Dios de milagros Ese eres tú El Dios de promesas Ese eres tú El Dios de pactos Ese eres tú El Dios que perdona Ese eres tú El Dios que borra la tristeza Ese eres tú El Dios que borra la ansiedad Y la depresión Ese eres tú El Dios que levanta a los muertos Ese eres tú El Dios que nunca miente Ese eres tú 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 Milagroso Milagroso abres camino Y el Dios que perdona a los muertos Ese eres tú El Dios que borra la ansiedad Y 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 el Dios que borra la ansiedad No quiero llegar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar Y el Dios que borra la ansiedad Si tu presencia conmigo No voy a llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo Inúnde en mí interior No voy a llegar Y el Dios que borra la ansiedad Y el Dios que borra la ansiedad Y el Dios que borra la ansiedad Inunda en mi interior Inúdeme hoy Hasta que se seda Y hasta que tu gloria Inunda en mi interior Si tu presencia contigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia contigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia contigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No quiero llegar No voy a llegar Y yo no voy a ningún lugar Hasta que se seda Hasta que tu gloria Inunda en mi interior Y no me voy Y no me voy Hasta que se seda Y hasta que tu gloria Inunda en mi interior Y no me voy Hasta que se seda Y hasta que tu gloria Inunda en mi interior Y no me voy Hasta que se seda Hasta que tu gloria Si tu presencia contigo no va Yo lo voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Tu bondad es tan grande Señor Te exaltamos y te agradecemos Jesús Te amo Dios Tu bondad nunca me falla Mi existir En tus manos está Desde el momento en que despierto Hasta el anochecer Yo cantaré De la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno Gracias Jesús En mi vida ha sido tan, tan bien Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré De la bondad de Dios Como tu voz Me has guiado por el fuego Tú cerca estás En la oscuridad Te conozco como padre Y como amigo fiel Mi vida está En la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan bien Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré Yo cantaré De la bondad de Dios Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy te lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome Cantamos juntos Tu fidelidad sigue persiguiéndome Gracias Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy te lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome En mi vida has sido bueno Yo lo sé, yo lo he visto Gracias Jesús En mi vida has sido tan, tan fiel Con mi ser y con cada aliento Yo cantaré de la luna de Dios En mi vida has sido bueno Muy bueno, muy bueno En mi vida has sido tan, tan fiel Con mi ser y con cada aliento Yo cantaré de la luna de Dios Yo cantaré de la bondad de Dios ¿A dónde más iré? ¿A dónde más iré? ¿A dónde más iré? Si no a los brazos de mi Padre No hay mejor lugar No hay mejor lugar Que en tus brazos Que estar contigo Es un honor de estar Estar con mi Padre otra vez Estar con mi Padre otra vez Estar con mi Padre otra vez Yo nací para adorarte Vivo para adorarte Estoy aquí para adorarte Oh, vengo a casa y nunca me voy Nunca, nunca, nunca me voy Nunca me voy Aquí contigo quiero estar Con mi Padre Con mi Padre Corro a los brazos de mi Padre Escucho decir Mi Hijo eres tú Cántalo arriba Me acerco al trono de tu corazón Me limpo de ti Es tu amor para mí Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi Hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti No tiene fin Podría decirte de tantas maneras Rey o Señor Amo de mi corazón Pero tú prefieres Que te diga Padre Y me recuerdas que No tengo otro lugar Pues tú Seguirte con emergencia Jamás he de negarte Siempre he de servirte Comprendo que nací para glorificarte Podrás seguirte Voy tras tus pasos Voy tras tus pasos Y me cae un descanso en tus brazos ¿A dónde iré si no a ti Padre bendito? Nadie mejor que tú Sabe lo que necesito Abrázame, háblame, háblame, lléname Restáurame, enamórame Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Es tu amor Te he mostrado en un madero para mí Corro a los brazos de mi Padre Te miraba, te miraba, Padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Tu amor no tiene fin Te escucho decir Tú me acerco al trono de tu gracia Te escucho decir Me acerco al trono de tu gracia De tu gracia Tu mi hijo eres tú Te escucho decir Tu dichu No hay aún Que te escucho No hay otro nombre 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 Y mío de unión, amados, en paz, Señor Y mío de unión, y mío de unión Y mío de unión, amados, en paz, Señor Oh, 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 oh Nぐ me sobe todo el mundo Nぐ me sobe todo el mundo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeshua Nombre sobre todo nombre Nombre sobre todo nombre Yeshua, Yeshua Nombre sobre todo nombre Nombre sobre todo nombre Nombre sobre todo nombre Nombre sobre todo 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 nombre Nombre sobre todo 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 Nombre 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 sobre todo 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 Y en las nubes seremos arrebatados, cara a cara te veremos. Yo no temeré, tu promesa es fiel, tu yugo es fácil, ligera es tu carga, me entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad, con Cristo camino y estoy. ¡Danzando en cada temporada! ¡Danzando en cada temporada! ¡Ay, cantalo otra vez! ¡Danzando en cada temporada! ¡Danzando en cada temporada! Sigo danzando, glorificando, en cada temporada tú sigues sobrando, aunque ande en el valle de sombra. ¡Danzo, danzo! ¡Danzo, danzo! No se apaga, no se apagará este ritmo, aunque venga contra mí el enemigo, tus promesas siempre están conmigo. ¡Danzo, danzo! ¡Danzo, danzo! No se apaga, no se apaga este ritmo, aunque venga contra mí el enemigo, tus promesas siempre van conmigo. ¡Danzo, danzo! ¡Danzo, danzo! En ti yo confío, 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 en ti yo confío. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga, te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo, camino yo estoy cansada, en cada temporada. Danzando cada temporada Ay, cántese otra vez Danzando cada temporada Danzando cada temporada Voy danzando y voy danzando Danzando cada temporada Quiero volver a ese lugar Donde tu amor me alcanzó Quiero volver a empezar Y que seamos tú y yo Mi vida yo te entrego Mi adoración a ti elevo Mi corazón te adora Todo mi ser se rinde a ti Jesús te anhelo Todo lo que soy Te exalta Tu presencia yo Es lo que deseo Dios Te anhelo Solo a ti Tengo en los cielos Y no deseo nada más Y si el temor Me envuelve Tu fiel amor me sostendrá Mi vida yo te entrego Mi adoración a ti elevo Mi corazón te adora Todo mi ser Todo mi ser Se rinde a ti Se rinde a ti Te anhelo Todo lo que soy Te exalta Tu presencia yo Tu presencia yo Es lo que deseo Dios Te anhelo Mi vida yo te entrego Mi adoración a ti elevo Mi vida yo te entrego Mi adoración a ti elevo Mi vida yo te entrego De adoración a ti elevo Mi corazón te adora Todo mi ser se rinde a ti Jesús te anhelo Todo lo que soy te exalta Tu presencia y yo es lo que deseo Dios te anhelo Mi corazón te adora Todo mi ser se rinde a ti Jesús te anhelo Mi corazón te adora Mi corazón te adora Mi corazón te adora Yo veo el Rey de la gloria Vindo con su poder A terra vai estremecer Eu vejo Sua graça Os pecados perdoar A terra vai, a terra vai, então canta Osana, 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 osana nas alturas Osana, 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 osana nas alturas Eu vejo um povo eleito Eu vejo um povo eleito Assumindo o seu lugar Eu vejo um avivamento Eu vejo um avivamento Osana, 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 osana nas alturas Eu vejo um avivamento Eu vejo um avivamento Abre osana, 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 osana nas alturas Tudo o seu, osana, 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 os Hosana, 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 Hosana nas alturas Hosana, Hosana, Hosana das alturas Hosana, Hosana, Hosana das alturas Hosana, 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 Hosana das alturas Hosana, Hosana, Hosana das alturas Hosana, Hosana das alturas